Pero en cine argentino Primera, Manuelita Manuelita, Bartolito Ah, que cosa el amor Suceso impresionante Manuelita, la película argentina que con la emoción batió todos los récords ¿Estás contenta? Si, y también un poquito nervioso Ya lo noté, nosotras las mujeres nos damos cuenta de todo Ternura, fantasía ¿Dónde creéis que iréis si ignoráis a dónde vais? Manuelita, a pedido del público Nueva Función a las 11 horas todos los días Chicos, mamis, papis, los espero para divertirnos juntos Una película para toda la familia